Vamos saliendo de nuestra sala de ensayo de Recoleta para ir al terminal de buses sur a buscar a Licura Chihuahilaf en esta maravillosa jornada que sin lugar a duda va a ser muy emotiva vamos a encontrarnos con el Licura Chihuahilaf y Quilapayón al malabrada por la naturaleza eme aquí lentamente subiendo por la naturaleza eme aquí lentamente subiendo me siento privilegiado demasiado pasado de largo así que le agradezco enormemente y nada estamos ahí atentos a los tiempos el sábado grabamos ¿verdad? sí, al sábado estamos listos querido, muchas gracias gracias, gracias, buena alegría y mucha emoción de escuchar esta canción sí, pero también puede ser porque para mí es muy emotivo este regalo de estar con Quilapayón que lo escuché en los años 70 en el campo, en mi comunidad, en la Universidad de Concepción entonces, ¿cuándo lo iba a imaginar? en el campo, en el campo, en la Universidad de Concepción en el campo, en el campo, en el campo, en el campo, en la Universidad de Concepción en el campo, en el campo, en la Universidad de Concepción eme aquí alma elaborada por la naturaleza Seu maradí, huyú asma bumel Falta mule, no chinketsin y burralen Seu maradí, huyú asma bumel Falta mule, no chinketsin y burralen Alma labrada por la naturaleza Emiaki, lentamente subiendo Alma labrada por la naturaleza Emiaki, lentamente subiendo Emiaki, lentamente subiendo Y sultani y burralen Lentamente subiendo Emiaki, 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 lentamente subiendo Gracias.